5 mentiras sobre Medellín. La ciudad de la eterna primavera, no siempre, varias veces en el año hay aguaceros torrenciales que inundan barrios, canalizaciones, centros comerciales y deja daños y pérdidas por miles de millones de pesos, aunque al otro día amanezca siendo sol. Todas las mujeres son hermosas, esto es un tema más superficial y subjetivo, tal vez si sea la ciudad de Colombia con las mujeres estéticamente mejor presentadas, pero a la misma vez muchas de estas son las más interesadas y vacías, que solamente tienen para aportar su bolsita de juegos. Para muchos la hermosura también debe ser intelectual y mental, pero muchas mujeres aquí solo quieren una Toyota. Es el mejor vividero de Colombia, esto ahora es debatible, porque con la llegada de extranjeros que trabajan como nómadas digitales y han hecho que se incremente el costo de vida y la adquisición de otros servicios, ahora con lo que se vive en Medellín se vive como un rey en un pueblo u otras ciudades. Y a esto hay que sumarle la violencia tipo gángster que desde los años 80 se ha tradicionalizado en algunos sectores. Es la ciudad donde mejor se visten en Colombia, en una época sí, pero ya no, con la aparición de marcas locales que cobran como si fueran diseñadas en Milán prendas básicas, usadas por cantantes urbanos y tipos que se creen Pablo Escobar, esto ahora es una mentira. Es la capital nacional de la música, hablar de reggaetón y algunos DJs no es el mejor ejemplo de música, hay mucha cantidad y mucha monotonía, casi todos suenan igual. De resto es una chimba.